Música Akurubata atesasia Akukumba mpura mpura Aisira murongi Aisira murongi Omuana mwerinzi Aisira murongi Mwiyo weyo Omusira Omukola nyumire muno Oruko ya rumu nyumisize Dizaina wa woko Ogende omusimire Malaika nyumire muno Omuana wengaso Navaguru sivayikirize Abanjuli rumu saija Ae Wiyo 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 Mkumba mpura mpura Omukolo nyumire muno Omuana atesasia Oswaza vakirumire Sima hilo ya wekyo Bange kubanyumira Malaikote sasia Okunyumisomu kolo Okumulika nketara Isoba nukulira sima Omuiri makukaija Tukusigala tuweza Aisira murongi Aisira murongi Omukasi mwerinzi Aisira murongi Omuana wabaloti Aisira murongi Aisira wengaso Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Bulimutekiro mtu wei Akire kahika Paso rangana Nona kafuno wei Esaka niyo mwurole Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Omanyiro kuzara kujagana Aisira murongi Aisira murongi Laveri mchikumi Swaro raba Ntunaitwe Otule yaka jambo Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Omukasi mwerinzi Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Akukumba mpora mpora Aisira murongi Akukumba mpora mpora Aisira murongi Aisira murongi Aisira murongi Akukumba mpora 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.